¿Qué tal racista? Yo soy Contreras y en este canal voy a contar todo respecto a las gorras Marcas, noticias y historias y una otra cosa más Y si, tú eres Wakanda por siempre, empecemos Bueno mi gente, pues el día de hoy quiero mostrarles esta super gorra La verdad, pues como saben, desgraciadamente falleció el actor que protagonizó Black Panther Pero pues, la verdad, esto va a dejar una marca Ya que en el mundo de Marvel, esto es un personaje muy importante Y este actor, independientemente de que haya protagonizado Black Panther En el mundo del béisbol, también protagonizó a Jacky Robinson en la película 42 Y la verdad, esto es un punto importante Ya que, de hecho, apenas fue el día de Jacky Robinson Y pues esto me dio ganas de mostrarles esta gorra Y pues la verdad, gracias a mi amigo José Cuevas, que si me estás viendo, te mando un saludo Me dio la oportunidad de mostrarme su gorra de Black Panther La cual pude tomarle unas tomas, unas fotos, las cuales se las voy a ir compartiendo Conforme vayamos hablando en este tema Y como pueden ver en esta gorra, vamos a encontrarla de un tono negro Obviamente, ¿por qué? Pues por Black Panther En este caso vamos a encontrar en la parte de la corona, la máscara de Black Panther Pero no la vamos a encontrar completa, la vamos a encontrar a la mitad Obviamente la vamos a encontrar en la parte de arriba Y ustedes se preguntarán, ¿dónde está la parte de abajo? Lo que complementa a toda la máscara, la vamos a encontrar en la parte de abajo De la visera Eso es algo importante Ya que estos detalles hacen que una gorra se vuelva interesante Porque le dan protagonismo a otra parte de la gorra No solamente a la corona y con su logo Y pues también abajo en la visera En este caso, vamos a encontrar el logo de la máscara de Black Panther De un tono negro Que si observamos, el tono negro que tenemos adentro del logo Va a ser distinto al negro que tenemos afuera ¿Y por qué? Porque son materiales diferentes De igual manera, los trazos de la máscara Vamos a encontrarlas en un tono gris Lo cual hace que resalte Y porque si hubiéramos usado un tono blanco Se vería raro Así que encontramos en la parte de enfrente La mitad de la máscara Y en la parte de abajo, la otra mitad Que es un conjunto Se complementa Y encontramos la máscara completa Como podemos ver, es una silueta 5950 Y según la página de Miura Esta gorra es 80% acrílico Y 20% lana tejida Por lo tanto, como pueden observar El negro que tenemos por toda la gorra Va a ser un color negro oscuro Pero me refiero a oscuro como grisáceo Ya que el material, como les comento, es diferente Y pareciera que tuviera como pelucita Y pues ese color se ve fascinante Ya que hace que destaque el negro vivo que tiene en el logo Así posteriormente, como sabemos, del lado izquierdo Vamos a encontrar el respectivo logo de Miura Pero en la parte de atrás Es donde encontramos lo interesante Ya que vamos a poder ver la máscara completa Que ya no va a estar cortada a la mitad Sino va a estar completa Con sus respectivos colmillos Y todo lo que va a contrastar esto Como ven, es algo bastante interesante Y bastante llamativo Ya que cuando alguien te puede mirar por atrás Van a poder ver la máscara Y van a decir Mira esa gorra está padre Y ya este hace que tu gorra se vuelva interesante De esta manera Vemos el conjunto Que está súper genial Con estos cortes De la máscara La verdad es una gorra que me gustó bastante Esta era una talla 101 octavo Como la que yo soy Pero no solamente existe esa gorra Sino la verdad Existen bastantes gorras De Black Panther Hay bastantes modelitos Que están viendo en este momento Y están muy bonitos Que yo sé que Algunos de ustedes que me están observando Ha de tener una de estas Pero la verdad a mí De Black Panther Que más me gusta es esta Que vamos a encontrar su collar Distribuido en la parte de la visera Esa gorra la verdad Está bastante chula Y aunque yo no soy muy fan de Marvel Me gustaría a mí tenerla Y por la verdad Si ves esa gorra O cualquier otra Te va a llamar la atención Estoy seguro Así que amigos Vean que De todo va a haber una gorra La cual Va a representar algo Obviamente A la gente que le gusta Todo este movimiento de Marvel Les va a significar más Esta gorra Porque van a recordar A un superactor Y la verdad Esta gorra Te van a acomodar con todo Ya que son tonos neutros Y pues si tú eres fan de Marvel Y todo esto de Black Panther Yo sé que vas a querer obtenerla Y vas a amarte De tu colección De este tipo Y pues de eso También quiero demostrarles Que no solamente Existen gorras de béisbol También existen gorras De diferentes cosas Como ya sean caricaturas Superhéroes Colaboraciones Y por eso Poco a poco Les voy a ir trayendo Todo esto Para que ustedes Conozcan toda la variedad Que existe Y por cierto Esta gorra Fue la de día de hoy La verdad Espero que les haya gustado A mi me gustó bastante Y les damos muchas gracias José por podérmela prestar Y mostrársela aquí A todos ustedes A todos mis suscriptores A toda la familia Cap Que la verdad Este Poco a poco Estamos creciendo Y me alegra bastante Por eso cada que veo Que le dan like Se suscriben Me motiva A seguir haciendo estos videos Y por lo mismo Te digo que si no estás suscrito Suscríbete Para que juegues De esta familia Caps Cualquier cosa que quieran decir Ahí están los comentarios Alguna otra colaboración Que quieran que veamos Algún otro tipo de gorras Otras marcas Ahí me lo pueden decir Y pues mi gente Antes de irme Le quiero mandar saludos A Juanca Genial César Yadier Gustavo Fernández Juan Pablo Pérez Santiago Pérez Marco Itamar Fernando Zamario Y un saludo muy especial A mi amigo Félix Que ha seguido este canal Desde el principio Y pues le mando Un super saludo Hasta ahí donde estés Y gracias por estar apoyando esto Así que a todos Les mando un saludo Y recuerden que si quieren Que los mencione Y les manden saludos En los siguientes videos Síganos en nuestras redes sociales En Instagram Y en Facebook Que me voy a estar publicando cosas Y pues a los que reaccionen Van a estar aquí En el canal Así que ya saben Y con esto me despido mi gente Recuerden yo soy Contreras Y todo con las gorras Y también ¡Gracias! Gracias por ver el video